Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tuitex, pa' entonar Salió de roce a tola Estaba perdida y ahora anda en tola Uno prendido y el otro está enrola Hoy es el día por si no me han probado Vi que te dejaste a tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Eh, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneame la chapada hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, no me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso en el holoz Estaba triste pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Pero está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé ríe allí por vida Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me recito Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me desvisto Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuanto te hago paño, no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Como salgo de este laberinto No hay que ser experto Pa' saber que te gustaba Te tapaba la cara Pero te estaba viendo Baby, no lo pienses más Y total, el pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Dios lo que te alento No estoy expuesto Pa' ver qué tienes puesto Sabes que se me tira Y es pa' ponernos fresco como fresco Me desconcentro si tú no estás Pero estar cerca de ti me distrae igual Tú siempre vuelves Eso no va a cambiar Te busco y no hay más nada que buscar Sé que me dijiste Que será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuanto traigo paño, no sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Como salgo de este laberinto Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato Ey 24-7 desacato Una señada y yo te rescato Si tú me dices nos pillamos esta noche Este vegano lo cerramos con broches No le respondan a todos esos motherfuckers Esa tética te combina con el choque No me concentro si tú no estás Si tú vuelves a mí paro de farrear Nah, no malentiendas, no voy a cambiar Mejor los parties y las farras Me las meto contigo, fumo contigo Si tú no escribes, baby, pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos, pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo, sin capota Cómo se mueve de chimba, mamá sota Nos pillamos otra vez, no hay de otra Cuando yo te coja sin ropa Por perra en la troca, sin capota Cómo se mueve de rico, mi bebé sota Si nos vemos otra vez, no hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, mamá Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, peachy, classic Cuatro, fantastic, ma' que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue escuchándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Con cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi home click Se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga Porque esto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic Di que problematic Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome Que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira Y te hago impuesto Saca la esposa, baby Yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Lo voy a ver debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Mami, se curó el game away Oh, boy, boy Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligroso, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima Me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo lo que por esto es Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la muerta Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, Caleb, Callaway, uh-huh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Sí Hmm Uh-huh 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 Haciendo de todo Con ese piron Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panamíos a tus amigas le hacen coro Muevete así Como si nadie te diera Ese cunata pa' cualquiera Muevete así Como si nadie te viera Ese cunata pa' cualquiera Pero lo conozco de antes Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chimita de su corey Yeah, yeah Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty Y eso es más excitante Si no hay sistema pa' la baby ya no sale A la bodega la otra chima son iguales No le gusta cuajo, le gustan DJ Khaled Y yo que la sigo desde que ya estaba en el cole Le gusta más leante la shorty La más chimita de su corey Yeah, yeah A ella no le hablas de amor, no quiere saber nada Prefieres beber alcohol, cuidado te engaña Sabe de todo, ella tiene su maña Escucha una misma mañana A esa gatita la encierro, le agarro la nalga, le jalo el cabello Yeah, yeah Qué bonito se siente hasta que el sol salga, esta noche te entierro A María, mi amor, qué rico A María, mi amor, qué rico Vemos una amiguita después, se muerla, suena el fercho, si sabe Jeje, jeje, ah no Jeje, jeje, jeje jen, quiénes son iguales Quédate, méjate, me guste más Hell, yeah 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 Yeah, yeah keto, 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 keto 2 Bera, di. Bera, di. Nena. Olめla. Bera, di. Bera, di. Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta aliandra a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo, cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más que las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No pido repetir pa' la p***a Pero nunca pensé que iba a ser mi último día He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se come un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah Todo parece estar bien Pero nada es lo que parece No supe darte mi cien Aunque lo trate muchas veces Lo intenté pero fracase Todos mis errores ya los repasé Y ahora dime cómo duermo Si tú no me perteneces Abuela me lo dijo el amor no funciona Quien menos te espera se va y te traiciona Te fuiste sin despedirte Como si nunca me quisiste Te di lo que pedía Y no fue suficiente Tú solo mentías Y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías Yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente Tú calladita chequeando mi mensaje Y yo al garete llevándote de viaje Una nebula, todo era un visaje Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje Nadie te va a amar como yo Ni iba a chingarte como yo Y ahora quieres que me quede tranquilo Si un igueputa me choteó En medio de esta situación No me duele el corazón Me duele que le haya creído algo mío Otro cabrón que te tiraba toda la noche Se te olvidó que saldamos todos mis coches Todos los meses y un nuevo perfume Hasta te compraba pa' esto pa' que fumes, bebé No quiero que nada te falte Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte, yeah, yeah Yo no te deseo el mal pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentía y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendía, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Me vendiste sueños y yo fui tu cliente Esa carita de inocente Solo te la cree el resto de la gente Quizás soy masoquito, solo tengo mala suerte Le pido adiós a ver si contigo me ayudas No pienso llamarte, te aclaro la duda Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba Nunca hablaste claro, te hiciste la muda Quería atención y yo te puse en el centro Quería mi corazón y te lo puse en descuento Me pediste el 50 y yo te di 100% Me pediste un reloj y yo perdiendo mi tiempo Me quedé esperando que tu mensaje llegara Me comí otro culo pero pensando en tu cara Quédate con la culpa y también con la ropa cara Y recuerda que la traición, con traición se paga Te di lo que pedía y no fue suficiente Tú solo mentías y yo tu fiel creyente Mil sueños me vendías, yo fui tu cliente Siempre era yo el culpable y tú jugando a la inocente Ella es calofrío que siente en la espalda Yo creo que soy yo, esa no te alejo Tu ganado no le va a llegar a esa conexión Por eso yo lo dejo Si no has tenido un día perfecto como tú Bebe suelo de menos Si hoy no te han dicho lo rica que está Mírate al espejo Y dime si el reflejo que ve Te dice lo mismo que yo Porque pa' mí usted es un bebé Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Unos chorritos, unos gramos Y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamos Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos, unos gramos Y nadie va a dormir Lenita Bares, baby Mi bebecita ya no copia de la vía Pero me llamo y yo le doy cesoterapia De perrito que yo le quito la rabia Tú estás dura, dura, pero eso lo sabe Ya tengo ganas de que tengas Ganas de quitarnos las ganas Cuatro polvos, vamos a ver quién gana Que hace rato que no estamos, tu pana Panas son las que me guindan Tengo ganas de que tengas Ganas de quitarnos las ganas Ver tus ojos mientras mamás Que hace rato que no estamos, tu pana Baby Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Yeah Unos chorritos, unos gramos Y te quedas a dormir Un reggaeton y perreamos Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos, unos gramos No, aquí nadie va a dormir Wow Mi baby corre al tacho los fines La baby es fina Me llega de memoria, no le envío fines She wanna fuck encerradito en el cine Está gritando y no es una movie de thriller Me miro y me dijo que iba de puta nota Siento el John Paso, el Pacha con el Boca Siento el John Paso, el Pacha con el Boca Siento un papelito de la billetera gotcha En pelotica que te ves hermosa Woo Y dime si el reflejo que ve Te dice lo mismo que yo Porque pa' mí usted, uh Bebé Baja pa' casa y quemamos La noche puesta pa' ti Yeah Unos chorritos, unos gramos Y te quedas a dormir Woo Un reggaeton y perreamos Tengo una playlist pa' ti Unos chorritos, unos gramos Y nadie va a dormir Yoda 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 choir Deja Que Deja 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 De Deja 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 Y hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perriamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Siga pistas, dos climas, chea Con la guay y ti me despercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas A ninguna quiero nunca Mirándome, preguntando en mi sal, buscándome Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, que me muero Y yo deseé llegar a ti, que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé, pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, barato tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te vayas Amén.